el gobierno de la república aprobó la amistía tributaria beneficio de los hondureños el departamento de control de ingresos invita a la población a acercarse a las oficinas para poder obtener este beneficio así es muy buena noticia para la ciudadanía de puerto cortez actualmente pues ya está en vigencia lo que es la amistía tributaria en el cual no van a pagar recargos intereses multas de la por la mora de su de sus cuentas con impuestos y tasas municipales mora licenciada como se maneja el municipio puerto cortez tiene usted datos hay un alto índice mora más que todo en bienes inmuebles el comercio pues podríamos decir que un 65 por ciento está formalizado a ese otro 35 que lo invitamos a que se formalice es importante a que tengan su permiso de operaciones en el verlo otorgado por la por esta dependencia de la municipalidad de puerto cortez lo que están atrasados empresarios de persona natural más que todo la bueno y si hablamos en la catastral bienes inmuebles en su mayor porcentaje están en mora los invitamos aprovechen esta buena oportunidad porque si pagan de contado su deuda aparte de la amistía tributaria la corporación acaba de aprobar darles un 20 por ciento de descuento a lo que es el impuesto adeudado también hay negociaciones para poder pagar ahí bueno de hecho el decreto ya establece que también pueden hacer un plan de pago hasta por un año a pagar en plazos para que puedan aprovecharlo y también va a aplicar la amistía tributaria es muy importante al comercio los invitamos que puedan obtener su permiso de operaciones para que estén legalmente operando porque de igual forma la dependencia municipal les establece con varios visitas al comercio y les solicita su permiso operacional en el cual debe estar vigente si han hecho algún cambio de domicilio cambio de propietario cambio de representantes los invitamos que se acerquen de inmediato a realizarlo a la municipalidad el horario de atención es de 8 de la mañana a 4 30 pm desde el puerto más importante de centroamérica para noticias el canal del pueblo hondureño bayron fajardo